Durante 2023 realizamos junto con otras entidades del distrito tres jornadas de limpeatón en la Carrera Séptima. Allí, más de 200 ciudadanos y comerciantes recorrieron esta importante vía con escoba en mano para hacer un llamado sobre la importancia del cuidado del espacio público. Nosotros lo que incentivamos aquí en el Centro Comercial es primero no sacar las basuras, sino solamente cuando llegan las personas que tienen en la Candelaria. Yo hace mucho no venía y fue como, oye, qué chévere que están haciendo todo el tema de limpieza porque es sentido de pertenencia. Yo soy de Bogotá, amo Bogotá, me encanta, con sus cabos, con sus trancones, con todo y realmente me parece súper chévere. Desde la Subdirección de Recolección, Barrio y Limpieza organizamos equipos del Operador de Aseo Promo Ambiental para participar en las actividades. La limpieza de las cestas públicas que están ubicadas sobre el corredor peatonal de la Carrera Séptima. Asimismo, nos encontramos haciendo la atención de todos los puntos en los cuales encontramos residuos sólidos en esta vía de la ciudad. Cabe recordar que el corredor peatonal de la Carrera Séptima en el centro de Bogotá tiene cuatro frecuencias de barrido cada día.